¡No, pa' fuera, trae! ¡Y llévalo! ¡Manches viejas! ¡Estamos fuera del límite y les vale madre! ¡Manchetimón! ¡No sirve! ¡Pero no lo acabaste! A estas viejas nomás les falta el látigo, güey, porque nos tienen pedaleando a lo pendejo. A ver, ahí están las dos. ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mira! ¡Cuidado! ¿A dónde es? ¡Tes kilómetros! ¡No me pedo! ¡Manchet! ¡Manchetimón! Ahí hay otro barco. ¡Se están empujando, güey! ¿No estamos tan mal entonces, no? No, pues ya. ¡Pero empujarlos! ¡Estamos bien! Lo único es que no manejamos derecho, pero... ¡Manchetimón! ¡Manchetimón! ¡Sí, que no te decimos nada! ¡Así que vamos en la línea, eh! ¡Sí, eh! ¡Sí, pero estamos otra vez en este! ¡No sé! ¿Qué llamas? ¡No, no sé! ¡No sé! ¿No me gusta? No, ahí está. ¿Dónde? Ahí está. Ahí está. ¿Ya está en la vuelta? No, no, no. Ahí les va. Ahí les va. mira que ellos están por allá lejos vamos por allá lejos ok vamos bien lejos jajaja que carnalita mi hermano mi hermanita foto 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 aquí listos yo salgo y v v v no dinero que en como ¡Gracias!